Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda siempre que por acá te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana. La prensa chilena llevó a Fabián Stey, un jugador que llevó toda su carrera en México y después de su retiro su carrera periodística también la hizo en México. Fabián Stey fue a Chile y les hizo ver que el fútbol mexicano es de lo mejor que hay en el continente y la prensa chilena estuvo de acuerdo. Escuchemos a los periodistas. Te vas a jugar a Monterrey en verano se juega a 40 grados de temperatura, en invierno se juega a 0 grados. O sea, hay que estar muy bien físicamente para triunfar y normalmente el jugador chileno se adapta muy fácil a la liga mexicana y por historia es... Chile es un abastecedor para esa liga y los jugadores reaccionan y cumplen muy bien la cabalidad. Para mí es superior y no porque viva y trabaje ahí estoy defendiendo una liga. Me parece que en la historia del fútbol chileno cuántos equipos han jugado una final de Copa Libertadores. Dos, Colo Colo, no, no más, Cobreloa, la Católica, es lo mismo que tiene México en 10 años, que lo hizo Chivas, Tigres, Cruz Azul y Cruz Azul. Y te digo, entonces no es un tema que yo defienda esa situación, el nivel de cancha es muy complejo. El Vichy también estuvo ahí, conoce perfectamente todo lo que es el fútbol mexicano, el Vichy también estuvo jugando en la MLS, o sea, sabe, México como liga es el gigante de CONCACAF. Hoy, porque la MLS también está llegando ahora futbolistas directamente desde Europa y está exportando también, ¿en qué momento está la comparación México-Estados Unidos hoy? Hoy Estados Unidos está haciendo un gran trabajo. El tema es el calendario, que todavía no lo adapta como si fuera de junio a junio. Claro, hay mucho tiempo libre. Sí, lo hacen de marzo a noviembre, porque ellos tienen muy estructurado el deporte, porque el béisbol tiene ciertas fechas, el fútbol americano tiene ciertas fechas, entonces el fútbol todavía no lo pueden hacer un calendario. ¿Ha mejorado la MLS mucho para ti en los últimos tiempos? Ahora Héctor Herrera, que juega en el Atlético Madrid, que se va, se va, jugador franquicia y va a ganar una... ¿La selección la la de hoy? Sí, no, muy bien. Bueno, está ahí el chícharo, el chícharo. La diferencia en cuanto a selecciones que nosotros tenemos en nuestra selección, esta generación dorada, que fueron hoy, que son importantes, es un tipo de protagonistas. México no tiene todavía esa posibilidad. Pellegrini tiene a dos mexicanos que ha guardado su capitán, pero que juega, no juega, juega. Se lecciona desde los ocho chicos Lainez, pero no hay jugadores mexicanos que trasciendan como lo hizo Hugo Sánchez, como lo hizo Rafael Márquez, son muy pocos. Y esa es la gran diferencia tal vez del futbolista chileno que se adapta tal vez a otras ligas, y es mucho más fácil salir de acá a Europa, te digo, porque los equipos no te venden tan caro, por la necesidad de vender, de tener una economía sana, que en México, en México se han hecho operaciones internas de equipo, en Monterrey ha comprado jugadores mexicanos en 15 millones de dólares. Bueno, Diego Valdez recién, 10 millones. Entonces hay un poder económico muy importante, y no solamente la parte económica, la parte de cancha es muy complicada. Y te lo resumí en, bueno, el campeón de la sudamericana fue este Pachuca, que le ganó ese Colo Colo, Vichy, que le ganó en el Nacional, ese año 2006. O sea, es una liga muy competitiva, la verdad no es por decir que yo vivo allá, pero para mí... Es porque invierten más. Invierten más, sí. Pero claro, hay muchos jugadores seleccionados, por ejemplo, guatoriano, pero sí, hay un campeón del mundo. Colombiano también. Este Juan, el francés, que fue el gran tigre. Hoy ya se adaptó y está jugando muy bien. Juan Mercedes y el niño. Sí, claro. Pero hoy día, tú dices, claro, el chileno se adapta rápido a la liga mexicana, pero hoy día te está costando más, por la diferencia de nivel que hay entre uno y otro. Por ejemplo, los casos de Valver Huerta y Iván Morales. Los titulares acá, los equipos que pelearon el campeonato, pelearon el título, Valver Huerta jugó algo. Tener al permanente en Católica, de hecho, creo que lo echan de menos incluso, pero ya no ha podido jugar, ha jugado muy poco. Jugó un peor titular y se resintió en un tema muscular, y lo estaba haciendo bastante bien contra el conjunto de Querétaro. Y Iván entró en el primer partido, dio buenas sensaciones, pero después no ha tenido la continuidad. Montesinos, sí, hizo gol, el otro día el equipo perdió, pero la gente lo tiene como ídolo, lo tiene como referente, quiere que le vaya muy bien. Y él también ha defendido la liga porque su papá la conoce perfectamente, el pelado Montesinos jugó mucho tiempo. ¿No acompañó esto ahora tú? Sí, sí, la verdad, es una liga muy competitiva. La tendencia es que sean titulares, estamos hablando de Huerta, de Morales, pero si uno ve y agarra a 10 futbolistas, Baeza, Dávila, Meneses, generalmente son titulares su equipo. Sí, normalmente. Cruz Azul tiene un plantel basto, los mejores del fútbol mexicano. Y le va a costar un poco más de trabajo si no se pone bien físicamente, jugar en el Azteca, con altura, entrenar ahí. No es fácil también el tema de la adaptación. Lo de Parra me sorprendió, que lo conocía al Arcamón, lo bien se adaptó, un tipo versátil que hoy es llamado a la selección. Y bueno, esa mezcla de siete locales, siete que juegan en México, en una liga mucho más intensa, mucho más exigente, en muchas situaciones, puede ser un complemento ideal para esta generación maravillosa y muchos que juegan en Europa. Yo creo que, entendiendo que vienen dos partidos muy complicados, sobre todo el primero, ¿no? Porque ahí va a estar muy difícil. Pero yo veo positivo que sigan yendo a jugar, si en ningún momento no pueden ir a Europa, que vayan a México, no solamente por la parte económica, que es muy importante, por la parte futbolística. Ahora me imagino, Fabi, también que cuando se habla del fútbol mexicano, tampoco se puede hacer una generalidad. O sea, no es lo mismo ser jugador de la América de México, un equipo enorme, que ser, no sé, jugador del Atlético San Luis, por ejemplo. hay diferentes estatus también dentro de los futbolistas chilenos que van a jugar al fútbol mexicano. Sí, sí, hay equipos que su planificación o su proyecto son, a lo mejor, no descender. Hoy, entendiendo que entró en un tema de medianía o mediocridad, como le quieran llamar, el fútbol mexicano, porque ganando 21 puntos, puedes clasificar a repechaje. Claro. Entonces, clasifican 12. Leyó. Los cuatro primeros van directo y después los otros ocho juegan un partido, un solo partido, el mejor posicionado en la tabla y obviamente ahí se ve quién pasa o no pasa y ya juega después la liguilla como era normalmente. Puedes hacer una campaña, como lo hizo Solari con América, en un año de casi 80 puntos, y quedar eliminado en cuartos de final, como lo hizo. Y le costó la salida a Santiago. Lo que pasa más bien es que en Chile existe cierto desliz, cierto desprecio por los campeonatos cortos, por el rey off y esas cosas, entonces se consigue. Pero lo que me parece muy interesante de la estructura del fútbol mexicano es una cuestión por la que hemos estado luchando un montón de tiempo en Chile que es la separación de la selección del fútbol de la liga. El tema de Benjamín Caldámez, que prefirió él es mexicana, prefirió jugar por la selección mexicana porque lo buscaron y acá no se dieron cuenta de lo que tenía porque estuvo en un proceso, estuvo en un proceso de los... y cuando ya lo habían llamado a la adulta y dije, no, tuve todo el tiempo en México. Tiene condiciones... Eso es un tema muy, muy, muy complejo. En mi casa pasa que hay tres argentinos y un chileno, que es mi hijo. Y mi hijo sigue siendo chileno, o sea, no toma mi nacionalidad. Y yo como... No come asado ni toma mal. No, come mal, pero... Pero es complejo porque él es chileno. O sea, cuando él nació, tenía posibilidad de irse argentino, y dije, nació en Chile, es chileno. Y lo de Benjamín es igual. Él es mexicano. Sí, no soy mexicano. No tiene nada de malo que él opte por elegir el país donde nació más allá. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.